El verde se hace con azul y amarillo. Aquí no hay azul. ¿Y dónde sacó el azul? El pigmento de todos los óleos negros es azul. Este igual, y vas trabajando ahí en medio de las transiciones. Igual que aquí los nudillos y todo su suavecito. Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro Chau, pintora. Y estoy a cargo del taller de pintura del Club Palestino. Y les hago una cordial invitación para el 14 de noviembre a nuestra exposición. En donde cada una de las alumnas, en su mayoría principiantes, va a mostrar alrededor de dos o tres obras que han desarrollado durante este año conmigo. Técnicamente estamos usando la paleta de cuatro colores, que es muy interesante. Y óleo, que es, digamos, el material que utiliza todo el pedido. Esto se va a desarrollar en la tarde, acá en el Club, en el Jocentral. Sí. Y estamos cordialmente dos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!